De mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo Mi emoción no las olvida más el tiempo y más me acuerdo Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez Cinecochea Hoy ninguno acude a mi cita ya Mi vida toma el desvío hoy La guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo Mis dos amigos de ayer Una noche allá en portones me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en barracas Esa deuda les pagué Siempre juntos nos veían Esa amistad nos tenía Atados siempre a los tres ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez Cinecochea Hoy ninguno acude a mi cita ya Mi vida toma el desvío hoy La guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo Mis dos amigos de ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!